Mi pueblo no ha cambiado, sus calles son las de siempre Las hueñas de mis ancestros caminan junto a la gente Mi pueblo no ha cambiado, es el mismo su lucero Su aroma de naranjales y sueños chamameceros Mi pueblo no ha cambiado, sigue andando su silencio Descalzo por las veredas y durmiéndose en el viento Mi pueblo no ha cambiado, no ha cambiado mi pueblo Sus tardes, sus madrugadas y el canto que lleva adentro Canto de mi pueblo Seguimos en la octava Feria de las Aves y Vida Silvestre, en Camping Municipal de Colonia Carlos Pellegrini Y estamos junto a un sociólogo, antropólogo, profesor de la Universidad de la UNE Fernando La Provita, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esto y bienvenidos a esta feria, a esta octava Feria de las Aves Más allá que yo no soy un organizador directo, pero soy un asido colaborador Desde la UNO, desde la Feria UNO, ¿no? Sí, desde la primera, desde la primera En sí, siempre empujando, apoyando a la organización Que por supuesto está en manos del municipio de Colonia Carlos Pellegrini Y con todo el apoyo y el seguimiento desde el gobierno de la provincia de Corrientes Fernando, a través de toda esta experiencia que ha sido, ha significado en estos años Iberá para vos ¿Cómo ves el pasado, el presente y el futuro de Iberá? Sí, yo vengo del campo de lo social Entonces lo mío más bien está, va de la mano de la historia social del Iberá Que es un poco lo que fuimos dejando un tanto de lado en estos últimos treinta y pico de años Que es el tiempo que tiene la reserva Y la verdad que si tenemos que hablar del pasado, presente y futuro No sabríamos por dónde empezar respecto de Iberá Porque contrariamente a lo que se supone, desde un primer momento Iberá tuvo gente Y sigue teniendo gente, adentro y afuera Y eso ha generado una connotación especial en lo que es este ambiente tan particular de nuestras Corrientes Y por supuesto se ha transformado en un lugar que ha sabido mantener, que ha sabido multiplicar lo que es la cultura correntina Y la cultura estereña que es mucho más fuerte incluso Que se diferencia en rasgos generales y específicos también de lo que es la cultura correntina en sí Así que desde ese punto digamos que tenemos ya una historia vasta, desde una historia cultural Desde una historia social, bueno los tiempos en que esto era monte y era lejos Y donde en algunos casos era demasiado complicado el poder llegar Y donde lo único que se buscaba hacer era secarlo a Iberá para que podamos producir más y mejor Esos tiempos fueron pasando, las ideas fueron cambiando Y hasta que llegó la idea de conservarlo Porque nos encontramos que de un lugar lleno de alimañas y de cosas raras Poras, leyendas y cuantos mitos podían andar dando vuelta Nos encontramos con que podíamos encontrarle un mejor sentido Una utilidad mucho más intensa, mucho más profunda En este caso de la mano de la conservación Digo de la mano de la conservación primero y no del turismo Después, porque el efecto que hoy nosotros hemos logrado Se da como consecuencia del trabajo en la conservación Sin un cuidado intenso, permanente, durante muchísimas décadas Empezando en el año 1982 y 83 Todo lo que hoy gozamos y disfrutamos de plantas, animales Sobre todo animales que se nos manifiestan como especies domésticas Eso no hubiese sido posible sin ese arduo trabajo de conservación Que se llevó a cabo desde la teoría y desde la práctica Ese hito que como yo llamo a la conversión de mariscadores En guardaparques, que marcó un antes y un después Sin duda alguna, representó un avance significativo en esto Para que, por esto que decimos hoy, gozar de liberar que tenemos Así que, y bueno, llegando al presente Ahora son los desafíos nuestros Definiendo hacia dónde queremos seguir Qué Ibera queremos a futuro Claro está que estamos encolumnados Todos, o al menos la gran mayoría Sin distinción de ningún tipo Que es lo más importante Porque los objetivos de conservación son mucho más fuertes Y cuando hablamos de objetivos de conservación No nos referimos pura y exclusivamente a lo silvestre A lo natural, a lo salvaje Sino por sobre todas las cosas Al hombre, a su cultura, a sus expresiones, a su ser Todo eso está incluido en esos objetivos de conservación Que hoy estamos persiguiendo Entre muchísimas instituciones Y muchísimas personas que estamos bregando Desde lo cotidiano para que esto suceda Hablando de este Ibera tan diverso Porque también dentro de esto De todos los pueblos de esta cuenca de Ibera Tenemos un norte, sureste y oeste ¿Cuál es la diferencia en lo social Que encontraste en la actualidad? Que existe en la actualidad ¿Cómo empezaron a convivir estos pueblos Que a veces quizá ni se conocían? Bueno, todo un tema, ¿no? Y fue parte del trabajo que hemos desarrollado en estos años Pero desde algunas miradas particulares Fundamentalmente la mirada turística Cuando hablamos de mirada turística No nos referimos al solo hecho de provocar La llegada de visitantes para goce y disfrute De lo que acá tenemos No, eso llega como consecuencia Por añadidura, por extensión El trabajo previo que es el que ahora estamos Llevando a cabo Tiene que ver con la puesta en valor de lo nuestro A través de esta tecnología Llamada conservación Y por el otro lado El preguntarnos Y preguntar A los referentes de cada una de las comunidades Llámense pueblos y parajes ¿Están realmente dispuestos A abrazar esta idea De impulsar su desarrollo local De la mano del turismo Porque si no, de otro modo Termina siendo impositivo Y esto que queremos que sea abierto Democrático Y genuino Se transforme en una imposición Eso hace que las cosas Se hagan más lentas, por supuesto Pero al fin y al cabo Son mucho más Genuinas Valga la redundancia Como ha pasado acá en Pellegrini En Pellegrini La actividad turística Que Convirtió a la localidad En la joya turística De toda la provincia No empezó de la noche a la mañana Sino que se dio En base a toda una trayectoria En base a un trabajo intenso Con la gente Para que finalmente Terminara abrazando Y hoy podemos decir Que tenemos pleno empleo Hoy podemos decir Que más del 90% De esa masa laboral Está consagrada A la actividad turística Cosa que Más que llenar de orgullo Por el trabajo O de planificación O de seguimiento O de capacitación O lo que sea Que se haya realizado Rinde sus frutos Pero no por Por el objetivo cumplido De una capacitación O de alguna otra cosa Sino porque La gente finalmente Entendió De que se trata Y finalmente vio De que puede llegar A ser un camino Interesante A seguir desde lo económico Esa es la réplica Que tratamos De generar En las localidades Del oeste Obviamente Que nos va a llevar Mucho más tiempo Hay algunas Que rápidamente Se subieron A este tren Como Concepción Del de Aguarte Corá Que es un caso Muy puntual Y donde en muy pocos años Menos de 10 años Hemos logrado avances Más que significativos Está muy bueno También que Desde otras localidades Y otros parajes También demanden Lo mismo Al punto de que No podamos Dar abasto En lo que sea La atención De ellos Para poder emprender Un camino Como el que Otras localidades Como esta O como Concepción Lo siguieron Oportunamente Así que bueno En buena hora Que eso suceda Porque Más allá De las diferencias Que pueden llegar a haber En historias En tradiciones Y demás Porque más allá Que seamos correntinos Y estemos en la misma cuenca Como bien decías vos Hay diferencias muy marcadas En lo social Y en lo cultural Diferencias finas ¿No? Pero que un correntino Las percibe Muy muy rápidamente Teniendo en cuenta Su olfato Su instinto correntino Como para poder detectar Esas diferencias No nos tenemos que olvidar Que Que todo El El desarrollo social Del sector oeste De la cuenca De Liberá Viene de la mano Con Con la llegada De De aborígenes Que Corridos De misiones Después de Que los jesuitas Se vieron obligados A abandonar El territorio misionero Se vieron la obligación De generar un exodo Y terminaron Instalados en el oeste De Liberá O Concepción Del Yaguareté Corá Que tiene una historia Bicentenario Con una Una historia Vinculada Vinculada A la producción ganadera De las más fuertes De las más potentes Que se pueden dar En la provincia Y todo este sector este Que De algún modo Estuvo Podemos decir Casi desmembrado De La historia tradicional Correntina Sobre todo Desde el orden geográfico Porque Liberá No hay que perder de vista Nunca esto Siempre se ha convertido En una gran barrera Que dividió la provincia En dos Y Y eso ha generado Un desarrollo Muy particular En todo este sector El sector este De Liberá Recién ha generado Su propia población En los últimos 50 60 años Pellegrini Es un caso Y el resto Son todos parajes Y Que antiguamente Tenían Vinculación Con lo que eran Las estancias jesuitas Y Su punto de contacto Era obviamente Entre el sur El Mercedes O las ciudades Del este Sobre el Uruguay Que eso ha conferido También una idiosincrasia Muy particular En ciertos aspectos Pero manteniendo Esa esencia guaraní Que nos Nos identifica Y que finalmente Haga que el resto Se decante Y nos Nos terminemos confundiendo En un idioma común En una En un sentimiento común En En emociones comunes Entre otras cosas Que hacen a esta Nuestra identidad Correntina Estamos en Feria de Aves Y la gente Detrás de cámara Está ávida De escuchar Alguna Alguna expresión Algún Alguna Mito Una leyenda De algún pájaro Que recuerdes Así que Te vamos a poner En el compromiso De Mental De traernos Alguna de esas Leyendas O mitos De alguna De las aves Que quieras Uy que aprieto Porque son tantas Tengo cierta debilidad Por lo que son Lo que es La mitología Guaraní Y sobre El origen De las cosas Fundamentalmente El origen De los animales Y entre todos Por supuesto Que hay uno Que sobresale Que es El rey El rey De la creación Animal Como me animo A decir Como lo es El colibrí El maimumbí Más que Un cuento Está asociado Al carácter divino Que tiene Este animalito Tan simpático Y tan llamativo Y siempre me animo A decir Que lo cuidemos Porque es una expresión De lo que es Ñamandú De lo que es Nuestro gran padre Creador Porque En toda la creación Antes Mejor dicho De que todo Se cree Antes de que todo Se cree El maimumbí Apareció Como de la nada Como si se tratara Del mismo Dios Pero con el solo fin De poder alimentar Mientras nuestro Creador Trabajaba Dándonos vida A todos nosotros Por eso es que Se transformó En el ave sagrada Y es por eso Que hasta el día De hoy Todos Del primero Al último Lo cuidamos Y los protegemos Quien no cuida Quien no protege Quien no se admira Del colibrí Bueno Es ahí el origen Del por qué Tanto lo admiramos Y por qué Tiene esa particularidad De ir de flor en flor Para después Con Con su piquito Alimentar al creador En su trabajo diario De Mantenernos con vida No va a contar ¿Qué será de mi pueblo? Sin el canto Valle ¿Qué será de mi canto? Sin mi pueblo Guaraní Porque el canto Es la voz De mi pueblo Que cayó Su garganta Mudeció Pero no su corazón ¿Qué será de mi pueblo? ¿Qué será de mi pueblo? Sin el canto ¿Qué será de mi canto? ¿Qué será de mi canto? Sin mi pueblo Porque el canto Es la voz De mi pueblo Que cayó Su garganta Mudeció Pero no su corazón ¿Qué será de mi canto? Sin el canto ¿Qué será de mi canto? ¿Qué será de mi canto? ¿Qué será de mi canto?